El IBEX 35 ha bajado este lunes un 1,2% hasta 8.655 puntos, presionado por las fuertes pérdidas en los bancos debido al temor de los inversores a la quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande. Además, las compañías asociadas a las materias primas, como ArcelorMittal, también han bajado con mucha fuerza debido al objetivo del gobierno de Pekín de limitar los precios de las materias primas. En los peores momentos de la jornada, el IBEX ha llegado a caer más de un 2%, hasta 8.551 enteros, pero ha recuperado posiciones en la parte final del día debido al fuerte rebote en los valores asociados al turismo. Por ejemplo, la aerolínea IAG ha rebotado un 10% después de que se haya publicado que Estados Unidos planea suavizar las restricciones a los turistas extranjeros que estén vacunados. Además, valores como AENA y también Amadeus han rebotado con fuerza y esto ha permitido al IBEX cerrar lejos de mínimos y aguantar el soporte de 8.600 puntos. Para las próximas sesiones, los inversores seguirán pendientes de Evergrande y también de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyas conclusiones se conocerán este miércoles.